Bueno amiguitos del mundo, gracias por estar ahí, seguimos probando juegos que ustedes hacen, que ustedes hacen, a ver qué nos traen hoy, a ver qué nos traen hoy loco. Fijate que lo último que habíamos visto es Nagai por Dani Garai y ahora vamos a estar jugando al Elix, parece que es un juego de combate aéreo. Ojo, el modelo 3D estaba bueno, la explosión un poco chota para lo que podría haber sido. Ahí estamos, buena suerte, me alegro. ¿Cómo muevo boludo? Con el mouse, claro, esto debe ser de mobile. Este es yo para el touch. El sonido un poco vergoide, pero no importa, hay una nave ahí. El movimiento se siente bien, hay que decir que el movimiento... Dale hijo de puta, la nave le hubiera puesto un poquito más de color, ya que es el player principal. ¿Por qué hay cajas flotando? Es como que me gustan algunas cosas del juego y otras como que no tienen mucho sentido. ¿Qué pasó ahí? Este arrobo acá adelante también jode un poco los huevos. ¿Ves donde vos tocas? No sé si lo pondría porque no... En este momento me está ocupando un gran porcentaje de la pantalla. Entiendo que por ahí para mobile tenga un poco más de sentido. Upa, esto no llegué antes acá. Esa nave es que viene de atrás, qué sé yo, por dónde van a venir. Es un poco complicado esquivar. Dale, la puta madre que te parió. Dale, la reconcha de tu madre. ¿Cómo? ¿De dónde salió ese? Así que bueno, ese fue el juego. Se fue a ir a la reputa madre. No está mal el juego. Son cosas mejorables que por ahí hacen el gameplay. O sea, como te digo, esto, por lo menos podrían poner que se ilumine, que cambien de color, no sé, todo igual. Estos salchichones, parecen longanizas. Y bueno, ¿qué puedo decir? Ustedes lo han visto. Parece un juego dentro de todo. Programativamente está bastante bien hecho. Yo diría que tiene algunos fallos en cuanto a diseño. No hablo sólo de diseño gráfico, sino que qué es lo que va a ver en el nivel. Cómo van a aparecer las cosas. La curva de dificultad también nuevamente. Que se va a poder comprar el player después de la primera partida para no sentirse frustrado por haber perdido. Tiene que volver a empezar, digamos. Aunque sea una tuberquita se tendría que poder comprar. Pero es un juego dentro de todo. Yo lo veo rescatable. Se puede hacer algo muy interesante de este juego, la verdad. Sobre todo quitarle, por ejemplo, esa mira en la pantalla. Son muchos pequeños detalles que yo te digo que harían que el juego sea mucho más disfrutable. Y bueno pedazos de mierdas, gracias por estar ahí. Suscríbanse, comentenme qué les pareció. Les voy a dejar el link ahí en la descripción. Gracias por enviarme estas joyitas y nos seguimos sintonizando en el próximo juego. ¡Gracias!